Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si es la primera vez que pasás por acá, bienvenido. Yo soy Ceci Gabastón, soy entrenadora y hoy vamos a trabajar piernas. Vamos a trabajar con un par de mancuernas. Lo que te pido es que busques un peso pesado. Si no tenés mancuernas, no importa. Adaptá, podés agarrar una mochila con cosas adentro que le otorguen peso, podés llenar botellitas o elementos con arena o con piedritas o con agua. Sé creativo, pero hacé que tus piernas trabajen, porque hoy vamos a hacer ejercicios clásicos, bien, bien localizados, bien de toda la pierna. Vamos a quemar un montón de calorías con este trabajo, pero es necesario que le exijas. Las piernas aguantan bastante bien los pesos pesados y vamos a hacer agarres cómodos que no te van a provocar ninguna molestia, ni en el cuello, ni en los brazos. Vas a ver que vas a estar muy cómodo. Pero para eso te pido, trabaja pesado, aprovecha este entrenamiento. Vamos a trabajar en intervalos de 30 segundos de trabajo por 30 de pausa y vamos a hacer 4 sets para cada ejercicio. Como siempre te pido, si te gustan estos videos, dale like, que me sumo un montón, me alienta a seguir subiéndote entrenamientos. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, dale click a la campanita, porque así te enterás cuándo es el día que tenés que volver a entrenar. Acordate que la planificación de esta lista de campamento de verano la encontrás en Pinterest y en Instagram, que son mis redes, y si no, vas a la lista campamento de verano día 1 y desde ahí te podés organizar o servite tomar estos entrenamientos y modificarlos, divertirte, tomar el ejercicio que te sirva y hacerlo como a vos más te guste. ¡Nada más! ¡Vamos a modarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias.